Cerca de 20 mujeres, casi todas vestidas de blanco, caminaron este domingo unos 3 kilómetros en Caracas, en silencio, para recordar a sus familiares que murieron como víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y para exigir justicia en estos casos. Claes Urbina, de 60 años, participó en la manifestación para honrar la memoria de su hijo. Estuve manifestando porque hace cinco años fui víctima de una muerte extrajudicial de mi hijo. Entre las mujeres que marcharon había jóvenes de menos de 30 años y adultas mayores de más de 70 años que perdieron a hermanos, hijos, esposos, producto de la violencia policial casi todos entre el 2015 y el 2020. La psicóloga Isabel Salaverria comentó. Te resalto esto porque para ellas es sumamente importante las garantías de no repetición, es decir, ellas entienden perfectamente que justicia legal, nacional, hoy probablemente no la vaya a ver, pero ellas lo que quieren es sumar su voz, alzar su voz y que de esta manera empezar a generar un cambio que proteja a las personas que aún se encuentran con vida. Entre el 2015 y el 2017 las fuerzas de seguridad acometieron numerosas operaciones de liberación del pueblo, redadas que consistían en irrupciones policiales embarriadas y que se saldaron con 600 de muertos.